¡Make it love! Haciendo el amor, toda la noche Cumplé todos los dos Haciendo el amor, toda la noche Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor, toda la noche ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! Todo el mundo cantando ¡De aquí, vaya! ¡Oh, oh, 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 oh! Contra el lugar tienes que gozar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Oh, oh, 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 oh! Sigue, 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 sigue bailando En esta soledad tan repetido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño y en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, despiadadamente bella, niña manca rubia bella sigue siendo así. Que linda.